Muy buenas noches mis queridos justiciales, en verdad un gusto por compartir nuevamente con ustedes en esta sección como son los abogados del mundo. En verdad esta sección ha tenido digamos un origen primero queriendo celebrar el día del abogado y resulta que se ha extendido en la fecha, se ha extendido también incluso con con otras personas en otras latitudes del mundo y en verdad me complace bastante porque quiero rescatar o de alguna manera es decir esa esencia del venezolano de bien que está siendo digamos país en otros en otras tierras y que en cierta forma lo que quiero rescatar es que tenemos un un vaso medio lleno, medio lleno, pero además de ello que los buenos somos más y en este punto pues mis queridos amigos conto con la presencia de una invitada en verdad de lujo como lo es Lorena Vargas, mi querida amiga se encuentra en este momento en la República Mexicana y así es como se justamente formalmente se llama así justamente México, ¿no? En verdad un gran gusto Lorena, tus primeras palabras por favor para escucharte y en verdad gracias por haber aceptado esta invitación. No, bueno, buenas noches a todos tus oyentes, a todos las personas que te siguen y bueno este de verdad complacida y honrada con esta invitación que me haces de formar parte de todos estas estos venezolanos por el mundo que estamos haciendo la diferencia, que somos como dices tú, los buenos somos más y que bueno como profesionales del derecho hemos llevado mucho más allá de nuestras fronteras lo que es el ejercicio de la profesión siempre dejando la bandera venezolana muy en alta porque eso es lo que queremos dejar nuestro país verdaderamente este en posiciones de primer lugar y de orgullo para nuestra para nuestro nuestro país no cosas malas como por ahí se resaltan sino como dices tú ver el vaso medio lleno y es lo importante así que de verdad yo muy complacida y felicito tu espacio felicito esa iniciativa tuya de dar a conocer todo lo que son los venezolanos y el mundo los abogados por el mundo de verdad una muy buena labor de verdad este felicito. Al contrario en verdad muchísimas gracias porque cada cada colega que en cierta forma tengo la oportunidad de contactar cada uno tiene una historia aparte de la historia de vida la historia de migración y muchas cosas bonitas por aportar y por aprender porque obviamente te comento yo también fui yo también fui migrante de hecho yo soy venezolano pero soy de origen extranjero como lógicamente venezuela acogió a tantas personas de otras latitudes yo no fui la excepción mi madre es ecuatoriana toda mi familia de Ecuador pero quien migró fue mi mamá y migró conmigo en viento entonces tiempo después en ya digamos justamente pasado a la situación de la crisis que ha ocurrido y que de cierta forma sigue golpeando de una u otra forma Venezuela yo tuve la digamos la situación de irme y lo hice de forma planificada y casualmente en esa planificación y en esa migración que duró apenas unos tres años y medio cuatro años conocí distintos colegas justamente debido a esta circunstancia de poder tanto migrar laborar y si uno pudiese tener la oportunidad o la bendición de poder ejercer la misma profesión que uno estudia en su país que maravilla que bendición pero justamente conocí a ellos conocí a estos colegas poco tiempo después regresé pero la cuestión es que no quería digamos dejar esto de lado porque yo yo regresé pero por unas circunstancias bastante bastante digamos curiosas a mí me atraparon en Venezuela por causa de la pandemia no he vuelto no he vuelto a salir de Venezuela obviamente quiero rescatar porque si hay colegas todavía afuera hay colegas que algunos han tenido la oportunidad de ejercer otros se han reinventado obviamente lo tenemos en los distintos vídeos que hemos publicado este año y en verdad pues justamente quiero rescatar eso vaya justamente lo que dices de las noticias que lamentablemente empañan a nuestro gentilicio que justamente rescatar lo bueno te comienzo contigo diciendo en primer lugar dónde naciste de dónde eres en este caso de qué parte de Venezuela eres tú y en qué universidad estudiaste la carrera de derecho sí yo soy originaria de maracaibo estado soña ahí nací pero mi graduación o mi carrera la estudié en la universidad central de venezuela caracas a día y egresé y bueno por circunstancias de trabajo de mi papá este estuvimos migrando dentro de venezuela muchos años no porque existen también lo que es la migración interna y nosotros creo que fuimos migrantes de los niños porque mi papá trabajaba en empresas contratistas y lo movían de ciudad en ciudad y así fuimos pasando de maracaibo a maturín de maturín a maracaibo de maracaibo a caracas y ahí fue mi mi estudios superiores en la universidad central de venezuela de donde ingreso en el año mil novecientos noventa y cuatro es decir te gradúas entonces de mil novecientos ochenta y cuatro noventa y cuatro ok perfecto imagínate entonces estamos hablando que en ese en esa época a pesar de que ya había un comienzo de crisis es decir todavía se podía solventar y te podía seguir trabajando que había realizado si luego que te graduaste que ya pasaste por los estudios en la universidad central que lo que estaba realizando cuáles eran digamos tus primeras labores dentro de la carrera que fue lo que comenzaste a realizar si bueno yo antes de graduarme ya yo trabajaba dentro de la misma universidad central era pasante del departamento de derechos procesal al cargo de la doctora María Olga Quintero tiraba una gran jurista una gran profesora y maestra yo trabajé con ella dentro de la universidad luego de allí este me voy a maracaibo otra vez regreso allá y empiezo a trabajar con mi tío que es un gran penalista azuliano el doctor Roberto Delgado en su escritorio jurídico ahí empiezo mis primeros pasos enseñándome él el área penal que no era mi mi aspiración porque el área penal no me gustaba para nada pero él me empapó de todos sus conocimientos me presentó gente me como dicen ahí me llevó para que yo volara y entonces empecé a ejercer el área de menores dentro de los tribunales el área de menores civiles que era mi aspiración lo que me lo que me atraía lo que me gustaba y luego de eso a la postre pues entré como docente de planta de la universidad Rafael Belloso Chacín en maracaibo en el año 2007 como profesora de derecho internacional público y privado e introducción al derecho ahí estuve cinco años laborando como docente y en el 2012 salgo de la urbe y fundó mi mi empresa que se llama adiestramiento legal que es una empresa que nace con la finalidad de llevar la práctica del derecho a los estudiantes aquellas cosas que no te enseñan en un aula de clase que es el ejercicio del derecho con lo que uno se estrella cuando cuando se gradúa y que piensa que todo es lo que dicen los libros y no no es así el ejercicio es otra cosa distinta entonces yo decía si me estudiante yo los estoy formando para ellos salir a ejercer el derecho tengo que enseñarles la parte práctica y nace en mí la idea de llevarles cursos a enseñarlos a redactar enseñarlos a expresarse en cuanto a la oratoria y todo eso y fue un éxito este buenísimo la gente acudió a mis cursos mi empresa empieza a crecer y a salir de la frontera del estado Zulia a dar conferencias cursos y luego de esto empieza mi programa de televisión en el estado Zulia que se llamaba adientramiento legal por tele color y en la emisora de radio suite noventa y siete punto noventa y ocho punto siete en Maracaibo también adientramiento legal por la radio entonces ya empecé a crecer con mi empresa a liarme con muchos profesionales del área con muchos conferencistas y bueno así fue en mi carrera hasta que ya me tocó migrar justamente tocaste la palabra de migración cuál fue el motivo para que en este caso tuvieses la decisión de emigrar de irte del país cuál fue el motivo muchos tenemos distintos motivos económicos sociales de facilidad por justamente la noble nacionalidad que tenemos por nuestros padres fue en el caso motivo por el cual te llevó a hacer migración bueno el motivo de que yo migré fue en primer lugar el problema tenía un problema de salud muy muy serio empecé con un problema renal crónico de ya lo tenía ya lo tenía me operaron muchas veces cálculos renales infecciones ya la última etapa de mi enfermedad empecé empecé a hacer en una una infección el riñón izquierdo muy grave se me llenó de puja el riñón es una bolsa necrótica en el riñón y bueno tuvieron que ponerme unas mangueras para sacar drenarlo y luego tenía que retirar el riñón porque estaba prácticamente perdido pero eso bueno se costaba 50 mil dólares yo no tenía cómo costear la operación empieza el problema de la electricidad en el estado Zulia a irse por una semana por día por hora mis hijas ya no iban a la escuela mis hijas no tenían vida no teníamos gasolina en fin la crisis empezó pues muy fuerte pero más que todo mi problema de salud fue lo que me hizo de tomar la decisión de que ya mis hermanos estaban en méxico y me dijeron vete a méxico a ver si aquí podemos solucionar tu problema de salud y fue lo que me hizo tomar la decisión de salir de venezuela lamentablemente vaya es decir que aquí la situación a diferencia de muchos otros que me han comentado sus motivos aquí fue una situación de salud en la cual también eso golpea la crisis que hemos tenido hasta ahora porque lógicamente no podemos tener insumos en hospitales incluso en esas clínicas que también tiene deficiencias y en cierta forma digamos oye cuando hay una situación tan delicada como lo que estás comentando en verdad guau es decir estamos hablando de que oye si yo me quedo aquí tiene corre el riesgo de morir valga la expresión al mirar se va a subir por decirlo de alguna manera si si era muy serio era de vida o muerte pero o sea ya no me tocaba como que no tenía mucho de dónde de tomar una espera o decir voy a evaluarlo mejor no no podía o sea tenía ya que tomar una decisión sí o sí y yo la tomé y no me voy porque necesito curarme y y es así que que emigro llegó acá a méxico donde me brindan la salud donde me refugio y donde me atienden y no me costó un dólar operarme y quitarme mi riñón o sea me lo tuvieron que quitar lo perdí definitivamente no hubo manera de salvarlo me quedo con uno bueno que es el que estoy cuidando pero mejoré o sea llegué y estuve muy grave muy grave definitivamente en junio yo llegué junio 2019 y yo creo que estuve como un año muy mal muy enferma porque salía de una cosa entraba en otra me cambiaban de hospital me cambiaba de tratamiento en fin o sea estuve un año y medio mal donde no podía trabajar donde no podía nada o sea estaba mal mal perdí como 25 kilos estuve muy mal y luego le da el COVID a mi esposo aquí casi casi se me muere mi esposo con COVID porque era diabético estuve casi entubado o sea fue muy muy crítico la situación los primer primer tiempo pero gracias a Dios ya ya estamos ya está la cosa estabilizada con salud emprendí de nueva nuevamente mi empresa y la eché para adelante y aquí estaba en este caso todo esto digamos obviamente la marcha de venezuela y partida hacia méxico esto fue digamos mediados dos mil dieciocho de dos mil diecinueve más o menos es decir en junio de dos mil diecinueve vaya imagínate de junio de dos mil diecinueve estamos hablando entonces que antes digamos de llegar a esa gran bendición por llamarlo de una forma que es poder aprender poder surgir obviamente primero tuvimos que pasar por una prueba como de esto que me estás comentando tanto tú como obviamente también lo pasó tu esposo en verdad bueno gracias en primer lugar que por lo menos salieron con bien tú te pudiste mejorar pudiste sanar y además bueno tu esposa pasó por una dura prueba como fue justamente el virus y claro dado la condición la condición preexistente que tiene pero bueno gracias a Dios salen de esta prueba salieron adelante ahora digamos bien ya estamos en este nuevo país salimos de esta prueba de salud ahora qué vamos a decir el migrante dice qué voy a hacer en qué voy a subsistir qué es lo que debo hacer primero qué pasó en ese momento cuando entonces comenzaste a ver ya perspectiva de qué a qué me voy a dedicar aquí sí Juan Carlos ya fue yo hice lo que no pensé nunca que iba a hacer pero este a vi la salud de mi esposo luego que se ve comprometida ya yo estaba no estaba de todo bien pero estaba recuperándome y me tocó vender desde empanadas arepas este cualquier mercancía cualquier cosa yo dije no yo salgo para adelante como sea porque cuando mi esposo se agrava yo me quedo con mis hijos claro mi hijo mayor ya venía graduado de venezuela de administrador y él era el que lo mantenía prácticamente a nosotros pagaba la renta pagaba todo me daba las medicinas aunque no no tengo no puedo dejar de decir que ACNUR la OIM a través de la casa refugiado ellos se hicieron cargo de mi condición de salud me proporcionaban ayuda para para mi medicina para la renta para la comida me daban despensa la atención de ACNUR fue especial nos dieron tarjetas de comida fue bastante buena nos colaboraron bastante en ese aspecto pero más sin embargo veía yo insuficiente yo dije yo tengo que hacer algo y mi esposo hospitalizado y yo vendía comida yo hacía todo cuando mi esposo salió al mes que yo tuve un mes sin verlo separada de él aislada ya cuando él salió yo tenía pues unos ahorritos ahí le dije bueno aquí hay y él me decía de dónde y yo le dije bueno yo me puse a hacer lo que sea y él me decía pero cómo hiciste eso si tú andas mal tú andas con un drenaje puesto no importa yo le dije mientras yo respire yo estoy aquí yo lucho y yo luché hasta que bueno ya salió después se empezó a mejorar y bueno ahí surgimos pero decir que yo empecé mi profesión no yo empecé haciendo lo que se me pusiera legalmente por adelante como dice vender lo que sea a mí no me daba pena eso él me decía a mí me da tanta tristeza ver que todo lo que tú hiciste en Venezuela como eras conocida todo eso se perdió y aquí tú estás haciendo lo que no y yo le dije no te de pena porque a mí eso no me da pena o sea yo trabajo desde los 15 desde los 16 años trabajaba en Caracas en una estación de servicio ofreciendo tarjetas de débito y crédito y yo no tenía la necesidad porque mi papá me mantenía y me decía porque haces eso si yo te mantengo y te doy tus estudios no a mí me gusta depender de mí y yo no tenía por qué hacerlo entonces mi papá me enseñó desde muy muy chamita muy pequeña ayudar a depender de mí y a luchar por mí entonces así así yo he hecho siempre y no esta no fue la excepción y aquí estoy ya después de eso ya si empecé yo dije no yo tengo que volver a mis raíces a lo que yo sé hacer y vamos a hacerlo y aquí estoy ya tengo pues un camino más o menos recorrido bueno en verdad que de verdad muy muy interesante y muy bonita tu historia porque las circunstancias las cuales obviamente tuviste que hacer todo esto yo las comprendo por completo como migrantes lógicamente nosotros tenemos que que hacer todo lo posible para poder subsistir y como tú dijiste hacer todo lo que sea desde el punto de vista legal para subsistir para ganar ingresos no podía en este caso vender un no puede vender un riñón porque ya uno obviamente ya no lo tenía que quedar uno solito y con eso te tenía que mantener el riñón está reservado no se puede lo siento mucho cualquier otra cosa con gusto te lo vendo te entiendo porque lógicamente todos pasamos por ello todos y me refiero a todos me incluyen en ese en ese saco de hecho por lo menos cuando tuve la oportunidad de hablar con alejandro invitado anterior que de hecho gracias a él justamente que hacemos esta bonita conexión con cuando tuve la oportunidad de conocerla y tiene cuenta su historia de vida junto con otro colega que también fue el primer invitado que se llama se llama este caso cristian bandré que por cierto por ahí estuvo saludando hace un momentico al comienzo justamente nos habíamos reunido justamente con el fin de ver qué es lo que va a hacer cada uno porque lógicamente cada quien tiene una historia diferente lógicamente lo que la uno le resultó al otro tal vez no le resulte y eso suele pasar cada historia de vida es distinta entonces lo que tú mencionas entiendo porque lo digamos que yo creo que lo único común a la cual estamos es tratar de buscar la forma de poder subsistir vendiendo algo yo por lo menos lo hice que vendí también en la calle y más de uno se sorprendía cuando les mostraba que yo vendía en la calle vendiendo aguas de jamaica del chavo por cierto hay que decir que vendía agua en serio yo tenía un yo tenía una digamos un tarro del de agua de agua de jamaica y puse un chavito ahí me me preguntó y porque tú pones eso ese es mi socio comercial y él es el que me va a hacer el marketing para traer a la gente y así fue como tal mucha gente le gustó y no con ya para no importa un poquito más entonces obviamente la gente sorprendía que al verme vendiendo esto y vendiendo otras cosas también en otros en otro momento del día es decir que vean que hay un libro porque yo soy escritor tanto en ecuador como acá que hay un libro editado por una historia del jurídico ecuatoriana con mi nombre con mi foto es decir oiga oiga vecino y usted cómo es posible yo soy abogado soy conferencista de cursos no todavía no era youtuber todavía en ese tiempo y soy autor de libros aquí está uno de mi libros y justamente estaba aquí se quedan sorprendidos lógicamente pero como tú dices a nosotros no nos importa porque el título es una cosa y obviamente el tratar el tratar de subsistir bien es lo importante exacto así es y eso en eso te suma más que otra cosa o sea la gente piensa que eso te reta no te suma porque te suma experiencia porque te suma resiliencia porque te da esas fuerzas y tú cuando tú miras hacia atrás y dices de lo que estoy capaz eso te enorgullece definitivamente te dice yo soy capaz de eso y más porque muchas cosas se te ponen por delante y tú lo puedes hacer así que yo le decía a mi esposo no te pongas triste yo no estoy triste porque si mi si dios me puso en este camino me presentó estas oportunidades y me dijo tú puedes tú vas a luchar yo lo hice y ahora yo estoy orgullosa de eso que hice este y él me dice de verdad yo lloraba yo yo me imaginaba lo que tú hacías y yo hospitalizado sin poderte ayudar y yo lloraba y no 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 tienes que nada de eso me quitó me sumó muchísimo yo hablaba con la gente le daba mis recetas le contaba y así yo me pasaba el día o sea para no pensar en lo que yo estaba pasando porque si no si me metía en eso bueno claro ahora dentro de todo este contexto que me estás hablando donde surge nuevamente entonces la lorena abogada donde nuevamente adiestramiento legal comienza digamos a aparecer nuevamente en el firmamento jurídico digamos desde el punto de vista a nivel internacional cómo fue que surgió esta oportunidad digamos de rehacerte y poder digamos comenzar jurídicamente hablando sí bueno un día un día dije bueno no ya este ya estoy mejor no siempre traía clientes que me escribía que me decían que se hizo dónde estaba yo les contaba estoy en México y tal y bueno y había un cliente que me remitía a otro hacía un trabajito pequeños trabajos de apostilla legalización bueno siempre estaba ahí pues nunca dejé de estar pero un día dije no yo tengo que hacer otra cosa para darme a conocer acá o para seguir en contacto con la gente o quizás en otros países y nace la idea de hacer de crear mi mi espacio en instagram y empezar a conversar con aquellos colegas que yo hacía conferencia en venezuela y los empecé a invitar a programas a conectarnos a hablar de temas jurídicos y mira no importa se conectaban uno dos tres unos otros uno nada más a mí eso no me importaba yo decía eso es hoy pero mañana tendré los que yo veo en otros programas que son muchísimos invitaba gente que hacía que yo me diera a conocer con las otras con los seguidores de ellos y así fue creando esta comunidad y empezaron la idea de llevar temas de migración para poder dar a conocer eso como mi especialidad de derecho internacional pues ya manejo yo el tema eso de la migración y todo luego este me inscribo en el instituto de inmigración de la florida y empiezo a preparar y a certificarme como preparadora de formas migratorias y adquiriendo conocimientos para poder brindar ya todos mis servicios con mi certificación y es allí que empiezo a certificarme bueno ya tengo dos años formándome en el instituto de migración de la florida ahora estoy formándome en otro instituto de la florida también pero bueno he hecho cada curso que yo veo cada taller pero mi especialidad como preparadora lo hice en el instituto de inmigración de la florida y eso me ha dado una fuerza empiezo a trabajar con un abogado en houston texas que es el doctor william ruth con la que él que he ganado varios casos de asilo él yo preparo la historia él las presenta en corte con mis clientes en eeuu ya he ganado varios y bueno ya trabajo con él ya hace dos años ahora trabajo con otra firma en la florida él está en newton y trabaja ahora con otra firma en la florida bueno y así me ha dado conocer poco a poco poco a poco y ya es una comunidad más grande ya pues ya tengo ya clientes más la mayoría están en eeuu porque son venezolanos que han migrado con mi asesoramiento desde el país de origen hasta llegar allá y ellos me han remitido otros y así me ha dado a conocer así que yo dije ya este tengo que empezar a surgir en lo mío si yo pude formar una empresa en venezuela pude tener programa de televisión pude tener programa de radio porque no lo puedo hacer aquí vamos a hacerlo este no me he convalidado todavía en méxico porque bueno entre una cosa y la otra no me ha dado el tiempo pero si lo pienso hacer de revalidar mis estudios acá en méxico y bueno aspirar a irme quizás no quedarme en méxico quizás ir a otro país este tengo ofrecimiento de ir a eeuu ya me conocen allá ya una este varios colegas me dicen no pero vente para acá trabaja con nosotros pero una cosa que estoy pues evaluando porque canadá también es otra opción que me gusta este es un buen país allá alejandro también dice puedes venir aquí y trabajar aquí pero estoy en eso evaluando pues las posibilidades pero ya este como dicen ya el crecimiento adelante y es que de hecho como tú mismo dices bueno ya he sido ya he sido conocida he tenido programas de televisión y fíjate que en cierta forma quiero preguntártelo y creo que vas a coincidir conmigo digamos que el futuro digamos de los de las distintas profesiones los distintos oficios va en este caso por la tecnología o la virtualidad obviamente la pandemia de forma digamos forzada nos empujó hacia la virtualidad cosa que en cierta manera decir uy cómo hago ahora como si tuvimos que aprender ensayo y error y obviamente cada uno digamos dentro de su ámbito como tú dices tú hasta obviamente eres una abogada con presencia digital en instagram otros se han dedicado a otras plataformas tiktok youtube todas estas cosas y muchas personas que hoy en día vamos a estar claro la televisión está entrando en decadencia incluso hasta la televisión se está en tal que es lo que estamos viendo plataformas streaming youtube e incluso en la misma en la misma cuenta de instagram me dice estoy viendo una maratón de su video y está más interesante que ver netflix está bueno me lo han dicho entonces claro lógicamente cuando hay un tema que les interesa les apasiona o porque en verdad acuden porque en verdad quieren aclarar ciertos puntos confusos es decir no son abogados son clientes en tu caso migración en mi caso herencia y asociaciones lógicamente van y conectan y empatizan es decir no es solamente simple hecho a voy a ver tal cosa que me distrae voy a ver tal es decir ya la televisión pasa aparte de distraer también a educar y le digo en todas las profesiones abogados médicos sacerdotes mira para de contar yo creo que me quedo corto pero ha sido eso entonces basado en lo que tú mencionas por lo menos como tú te dejo te proyectas claro sin de sin comentar por lo menos que qué opción vas a tomar pero como te veo como te proyectas digamos en un corto plazo por tu caso unos dos o tres años o poner una una situación por lo menos tomando en cuenta que ok si no me llaman para televisión por ejemplo si no me llaman parte de azteca no me llaman para televisa bueno importa montó montó mi canal y se acabó claro siguiendo siguiendo digamos lo que son los parámetros de youtube pongo acá y voy haciendo esto por ejemplo que como te ves como te como se proyecta lorena dentro de ese tiempo dos tres años y bueno mi proyecto yo tengo un proyecto que estoy iniciando que se llama mi sol que se es migración seguro ordenada y legal y lo que yo quiero es dar al migrante este hacer una una gran alianza con muchos colegas alrededor del mundo inclusive ya la ya lo hacemos en chile perú esta argentina tengo muchos colegas con los cual me conecto de manera mensual bimensual o semanal alejandro entre uno de esos colegas y es eso educar a la población migrante de que la migración no es algo mágico ni algo que se que se hace de la noche a la mañana sino que por el contrario se planifica se 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 dice voy a este a este país puedo ir qué posibilidades tengo que voy a hacer cuáles son las vías para llegar allá no selva no isla de san andré no caminos verdes no sino vías seguras ordenadas ilegales existen las posibilidades de emigrar a muchas partes del mundo con de llegando por el aeropuerto llegando de manera que no arriesguen su vida entonces ese es mi proyecto la educación del migrante a cualquier escala porque no tiene que ser alguien profesional puede ser alguien del estrato más bajo pero con tal de que le llegue la información que yo quiero que le llegue es lo que lo empodero lo 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 le digo aquí tienes las herramientas y esto es lo que tú puedes hacer entonces en ese sentido si yo evito una muerte o tres o cuatro o una familia para mí eso va a ser una un pago inmenso va a ser una satisfacción porque ya lo he hecho porque ya tengo en mi haber muchas asesorías de familias que han llegado a los eeuu de manera segura ordenada y legal empecé con un poquito ahora quiero eso formar una gran escuela de migrantes que sepan que pueden hacerlo con conocimientos gratuitos porque nosotros hacemos live y espacios como este tuyo también donde esta información no cuesta un centavo donde sólo usted lo puede ver por cualquier red por youtube por facebook por instagram y eso y eso es lo que ahorita está en boga y de moda todo el mundo tiene un teléfono un android un teléfono inteligente donde puede ver un programa entonces ese conocimiento es lo que yo quiero que llegue hay personas que ignoran tantas cosas y que me dicen si yo la hubiera conocido a usted no hubiera hecho ese disparate entonces eso es lo que yo quiero mi proyecto es llegar a ser conocida como la persona que aportó conocimiento para que tu migración fuera segura ordenada y legal y no estuviera en una selva pasando necesidad perdiendo familia destruyendo familias y desuniendo familias para siempre sino algo que te dé satisfacción ese es lo que yo aspiro llegar a ser bueno que bueno de hecho mientras te hablaba todo esto y en verdad por lo menos a pesar que no lo menciona lógicamente hemos sabido muchas noticias en todos estos meses de todo lo que ha pasado muchos migrantes cuando en el en el tapón de daria en panamá no sé lógicamente la mafia de la de la migración y la trata de personas es un asunto bastante serio y muy delicado realmente la figura del coyote sale a relucir mucho en ese punto digo bueno ya que tienes a mi sol mi sol opaca el coyote en este caso hoy en este caso busca comisión para copacar al coyote si yo tengo historia un caso de los 37 migrantes que están desaparecidos de san andrés es un caso que yo este hice en un live instagram y los entreviste y me me lamenta muchísimo o sea yo lamento que hay 17 niños que desaparecieron y que no es por ser pesimista pero sé lo que pasó con esa gente y lamentablemente yo no les puedo mentir a ellos al familiar y decirle ellos van a volver no lo puedo hacer porque yo sé qué pasó porque conozco las mafias de tratas de gente y esa no es gente que no pide rescate porque no los va a devolver entonces por qué arriesgarse a eso y yo lamento muchísimo eso porque esas criaturas no son las culpables de estar en donde estaban a ellos los llevaron ellos no sabían su papá fueron tomaron el riesgo y la irresponsabilidad de llevarse a esas criaturas por esas vías con tal de cumplir un sueño americano que no existe porque es lo que la gente cree que el sueño americano eso no existe eso no es verdad entonces yo quiero que la gente lo sepa que no ignore más esas cosas y que no caiga en manos de estos delincuentes que lo que hacen es lograrse con la necesidad de las personas y no puede ser así entiendo por completo porque prácticamente es el contexto de nuestros países latinoamericanos prácticamente creo que nosotros los venezolanos vinimos a conocer la migración fue ahora en este siglo porque ni siquiera terminó la necesidad muchos otros países incluso del país donde viene mi familia pues obviamente también ese era el sueño americano en sueño europeo y lógicamente pagaban grandes fortunas para poder llegar a por lo menos al otro lado del río bravo como en este caso en tu ámbito en méxico que está cerca de eeuu es decir por más que sea de buscar la forma de llegar no importa que no pueda salir y no pueda volver a mi país pero ya llegué aquí entonces hay una privación una limitación y eso lamentablemente es es verdad está en el sueño americano pero es prácticamente como no tener una calidad de vida por lo menos lo más básico es lo que yo considero por lo menos eso y eso en verdad una labor que te digo te felicito que en este caso estás enseñando está en este caso haciendo aprender a las personas que desean emigrar que si se puede pero hay que realizar varios pasos pero que realizar los pasos lógicamente va a poder conseguir ese objetivo que tú estás en este caso planteando con la debida asesoría con la debida en este caso atención y vamos a tratar compartimos este servicio profesional juan carlos porque lamentablemente la gente prefiere pagarle un coyote a un delincuente que pagarle un abogado para que lo asesore donde vas a invertir una milésima parte de lo que le pagan a un delincuente que no estudió en la universidad para que te secuestre o para que te mate o para que te abuse entonces por qué no valorar al profesional que trata decirte cómo son las cosas eso es importante yo lucho todos los días para que la gente entienda que es bueno asesorarse que no están votando el dinero votar dinero significa hacer lo que ellos hacen confiarle en la vida porque como le decía yo a los familiares de ellos cómo es posible que una señora que tiene ocho meses de embarazo se va a ir en una lancha por san andrés mínimo ese niño nacía entre nicaragua y méxico mínimo ustedes creían que ese bebé iba a nacer en los eeuu es que eso no esas cuentas no te dan le dije no es que yo le dijo el tipo que ya no corría riesgo que eso era seguro que iba a ir bien le digo a mi amor pero eso no es ni siquiera se piensa le dije o sea eso es lo que yo digo por qué por qué hacen eso yo no lo puedo entender un bebé de tres meses cómo tú vas a llevar un bebé de tres meses en una lancha cómo la desesperación no te puede llevar a ti a perder la conciencia y a decir que venga lo que venga que venga lo que venga para ti pero no para esos inocentes que no tienen la culpa entonces por eso yo digo yo quiero incentivar a que la persona entienda que el profesional que tiene capacidad para guiarlo es importante es una pieza fundamental en la migración definitivamente claro que sí y vamos a estar claro yo por lo menos siempre tengo como política el hecho de que cuando yo hablo con un cliente como profesional del derecho y obviamente le digo la verdad así no le gusta pero obviamente esa es mi labor porque necesito tenerlo informado para que sepa en dónde en qué puntos son fuertes y en qué puntos son débiles entonces claro el el coyote en la persona que se que está dentro del negocio de otra persona le pinta todo de colores que todo va a ser posible que todo va a ser dentro de los tiempos y lamentablemente no es así y de hecho vuelvo y repito yo tengo la oportunidad de ver una película ecuatoriana valga la la referencia que habla justamente de este tema repito y repito en ecuador es mucho el tema de la migración pero que aquí era el caso de cuatro señoras es decir una una película en comedia que son cuatro cuatro vendedoras de un mercado perdieron todo se les quemaron los puestos y resulta que una de ellas agarró y decidió contratar un coyote jaló a las tres amigas y el coyote supuestamente le hizo todo un recorrido por toda centroamérica hasta llegar a eeuu y nunca salieron de ecuador es decir que llegaron a la frontera de rumichaki se dieron la vuelta por todo lo que era la parte del oriente que es pura selva no que ya llegamos a a panamá y donde está el canal no el canal el canal está muy lejos salían un poquito más y media hora ya estamos en costa rica ya estamos en nicaragua y cuántos países son no son tantos para que entonces después de ganar ustedes también de ser pensado por allá es el río cruz y está en eeuu y cuando van a llegar ayer hasta que llegan a la mitad del mundo que es el monumento que memora justamente la la mitad de la tierra que está en quito es decir que lo que pensaba que había ido por toda américa y nunca salimos del país y nos quitaron diez mil dólares dios no 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 bueno así es así es claro uno lo cuenta en chiste pero obviamente la realidad es otra bueno ahí está la la evidencia de que hacen cualquier cosa para engañar a la gente así es exacto lorena hablemos de la de la de la de la persona de la venezolana que está en méxico de esta migrante te pregunto tú que estás allá ahorita que obviamente pues es un ambiente diferente costumbre diferente cultura diferente que extrañas de venezuela en este momento bueno tantas cosas juan que este extraño mi gente mis afectos no mi mi mamá está aquí en en méxico gracias a dios la pudimos traer aunque se nos pudimos operarla nos quitaban cinco mil dólares por cada ojo porque ella tenía glaucoma y catarata en ese tiempo yo estaba muy mal este no tenía los medios para ayudarla mi hermano que está en perú porque me tengo un hermano en perú medio podía y mis hermanos en méxico también estaban empezando total que o le dábamos alimentación a mi papá y a mi mamá o medicina teníamos que escoger y no pudimos hacer nada mi mamá se nos quedó ciega lamentablemente y no las trajimos para acá para méxico a ver qué se podía hacer los médicos dicen que no se puede hacer nada que ella perdió y no se puede hacer nada lamentablemente se queda papá en venezuela en maturín enfermó lamentablemente enfermó estaba en estado de nutrición mi papá aunque lo alimentábamos la situación muy dura muy dura y bueno lamentablemente mi papá en abril de este año partió partió con dios no pude despedirlo no pude abrazarlo no puede nada porque la migración me robó ese derecho de tener mi familia mi papá está allí esa foto que está allí ese era mi papi mi graduación este así lo recuerdo así ve yo como era mi papá y bueno allá en el cielo estoy orgulloso y también está diciéndome que siga adelante que cumpla mis sueños porque él siempre me lo decía que él estaba muy orgulloso de mi resiliencia y de que él me admiraba mi valor porque él no hubiera podido con tantas cosas como yo pude pero yo salí adelante y todo esto que yo hago se lo dedico a él porque el día de mi grabación él lloró como un niño porque él decía yo tenía un sueño mi sueño era que mi uno de mis hijos se grabara en la universidad central de venezuela y tú me cumpliste ese sueño entonces mi papá en esa foto está casi llorando entonces yo digo bueno ese este mi todo esto yo lo hago en homenaje a él para que él se sienta orgulloso de mí y voy a seguir adelante como él quería luchando y por supuesto bueno a todos esos afectos se quedaron atrás los los extraños la familia de mi esposo que es mi familia por supuesto los extraños las los sabores de mi país es algo que no está en ningún lado o sea la comida de mi país todo eso no no tiene repetición o sea aunque aquí se hagan o que aquí hayan venezolanos emprendiendo sabor nunca nunca es el mismo entonces bueno extraño mi casa dejé mi casa que compré con mi esfuerzo mi trabajo yo dejé mi compañero mis colegas este todo esas cosas no eso son cosas que no tienen valor y que cada vez que veo en el instagram maracaibo y veo mi puente yo digo algún día vuelvo yo vuelvo porque mi aspiración es terminar mis días en mi tierra o sea no quiero estar en un país extraño extrañero sino que quiero terminar mi día en mi casa quizás en otra casa con prebenda no sé pero quiero terminar mi día en mi patria porque eso es lo que yo quiero así como decía mi papá nadie me saca de mi casa y mi papá murió en su casa como él decía o sea yo a mí nadie me saca de aquí y así fue entonces si se extraña si se dejan tantas cosas atrás la migración te da y te quita porque te dan la experiencia de estar en otro sitio de reinventarte de surgir de conocer culturas de que te conozcan a ti pero te quitan bastante cosas también que es eso el afecto por tu país no no eso no se borra nunca el que tú vas a un sitio y la comparación siempre viene es que mi país no es así entonces para quitarte eso te cuesta unos años no porque aquí cuando llegábamos a mí me chocaba todo todo o sea la manera de como cosas que no entendía porque aunque hablemos español hay cosas que no entendía yo decía ya más que están diciendo porque no entiendo o yo decía algo y la gente se quedaba que buscando en el computador que era eso porque no entendía lo que yo decía entonces yo decía Dios mío por qué por qué y a veces lloraba o sea o me discriminaba aquí sufrí xenofobia una o dos veces aquí no esto no es un país xenofobia pero si hay personas que no quieren al venezolano porque porque lo identifican con el que te viene a quitar con el que te el malo el delincuente no y no todos somos así no nos metan en el mismo saco hay mucha gente que viene a aportar mucho a otro país en vez de restarte suma y está comprobando que el 70 por ciento de los venezolanos que migran son profesionales preparados en universidades muchos países no cuentan con la educación que se le da al profesional en venezuela y entonces estas personas que migran le van a sumar y son aportes económicos al país que recibe al migrante pero mucha gente no lo no lo ve y lo ignora entonces a veces uno escuchaba por ahí hay que esos venezolanos que vienen para acá y uno se quedaba wow mejor ni hablo porque si hablo me mata entonces este esas cosas se extrañan muchísimo muchísimo es fuerte fuerte pero es cosa que nos ha tocado y que le ha tocado a mucha muchos países a muchos nacionales de otros países que tienen la migración desde hace mucho tiempo como alguna alternativa no nosotros como dices tú somos nuevos en esto pero mira cuántos cuántos peruanos de mismo de tu país de ecuador de 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 chile portugueses árabes recibió venezuela venezuela fue un espectáculo de tanta gente tanta migración y creo que como yo les digo yo nunca escuché que venezuela se discriminara tanto como ahora lo hacen con nosotros pero bueno cada cada cabeza un mundo y creo que hay malos y hay buenos eso es lo que tenemos que diferenciar no lo bueno de lo malo tres preguntitas puntuales la primera hablaste de sabores vamos a estar claro estamos en una época muy especial en la próxima semana ya es navidad qué sabores de esta época decembrina extraños imagínate tú no no que si lo extraño pero tengo aquí gente que lo prepara que es mi prima es el plato típico de nosotros pero bueno tengo mi prima hermana que tiene unas manos bendita y me ha preparado allá acá pero este no no tanto eso y yo extraño la 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 comida callejera de maracaibo porque en poca palabra la calle del hambre o un 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 barrancho o qué puede ser por ejemplo un barrancho agüesapo el que si lo la mandoca los pastelitos esas cosas para mí son vitales y hay aquí para conseguir las buenas cuesta muchísimo la tienes que hacer tú mismo más sin embargo los ingredientes no te dan el sabor que que tienen allá entonces en la época bueno yo no los los platos navideños no porque aquí los hacen pero el plato de los platos de esa comida de las calles del hambre los extraño muchísimo muchísimo claro palabra que te haya chocado tanto justamente tú hablaste de las palabras palabras que te haya chocado bastante que en verdad guau que sí como que te dio como que un golpe en la cabeza y otra que tú hayas escuchado y que la hayas como que incorporado en tu hablar de digamos del día a día que me haya chocado no sé o sea porque o sea no 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 creo que que he chocado no porque bueno cuando he escuchado que que dice que los venezolanos que que vayan bueno esa hay una que sí y ahora sí recuerdo váyanse a su país porque ellos te dicen anda para tu país a reclamar a tu país lo que no vas a reclamar aquí porque cuando uno ejerce sus derechos como yo soy abogada yo les decía si yo no hubiera querido ser abogada hubiera sido maestra de prejuvencia pero yo soy abogada entonces cuando yo veo que discriminan a la gente por la nacionalidad eso me me da bueno pues de todo entonces yo reclamo entonces cuando reclamo dice anda reclama a tu país porque para qué te viniste para acá que no sé qué más eso me chocó y me choca sabes todo y algo que yo he incorporado en mi en mi dialecto ya hay muchas cosas que hay que cambiar porque hay cosas que no te entienden definitivamente que sí por ejemplo yo llegaba a una a una parte veía un este una cola de gente para algo y yo le decía este usted está en la cola y me miraban y que qué es eso y se horrorizaban y yo estaré diciendo resulta que hay que decir usted está formado ay dios mío entonces ahora tengo que decir usted está formado entonces a mí ese mi esposo me dice si te escuchan en maracaibo dicen esa mujer ya se mexicanizó no es que tengo que hacerlo porque si no no me van a entender no ya no entonces hay cosas como esa o sea aquí tú no puedes decir chaqueta no no puedes decir eso porque no sé lo que significa sé lo que significa para lo que no están viendo chaqueta es bueno el el auto el auto placer masculino en méxico pero obviamente es lo que llamarían el el saco la chompa por ejemplo otros países bueno imagínate exactamente entonces bueno hay muchas cosas que tienen que aprender así sí o sí exactamente así mismo precisamente bueno soy otra de las cosas que digamos nos trae a nosotros la migración nos incorpora nos desincorpora alguna cosa pues digamos tenemos que guardarla decir hay de todo un poco porque una cosa eso sí es que uno no puede llegar digamos imponiendo lo que uno es cuando uno llega tiene que adaptarse al país donde uno llega justamente para poder darse a entender bien ese es el punto porque si uno dice pásame la chaqueta y yo ¿cómo? sí eso aquí es terrible entonces uno dice ay yo te estoy diciendo porque me están viendo raro y tal aunque ellos dicen no no te preocupes nosotros hemos entendido un poco los venezolanos ya más o menos sabemos pero te cuesta te cuesta muchísimo no 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 claro bueno te cuento que por ejemplo aquí en estado digamos ahí digamos cierta interacción como te digo cristian bandera estado por acá está escuchando atentamente la entrevista bastante agradecido también betisoto que este caso pues está digamos ya forma parte de un grupo que llama la pandillita de sin estrés programa que se encontraba en la extinta radio caracas radio todas las tardes a las tres de la tarde que se roba a mediados de este año y ella sigue justamente también por acá este canal en el cual justamente la te felicita en verdad se siente bastante te admira y es gratis a justamente tantos profesionales y que obviamente no ha sido nada fácil que te admira por completo todo lo que has comentado aquí que además de otras personas gracias gracias de verdad que sí no de verdad eso es que qué bueno que la gente pues este pueda tener la oportunidad de conversar de de estar aquí en estas conversaciones que que tú este planificas con los profesionales porque eso nutre mucho a la gente y dice si se puede hay gente que dice no puedo hacerlo y y tiene la salud completa no y y eso hay que valorar la salud quizás la gente no entiende en su justa dimensión que la riqueza más grande del ser humano es ser saludable si tú tienes salud tienes todo lo tienes todo lo demás a veces la gente solo piensa en el dinero y la riqueza y la y la vanidad y de operarse y verse bien de ponerse cosas quitarse cosas no yo les puedo decir que tener salud es lo mejor del mundo después de las pruebas la prueba que hemos pasado justamente la salud es lo primordial en este momento y no solamente la salud la salud digamos física la salud emocional eso digamos ha tenido que prácticamente esto precisamente también nos llevó a poder pensar que la salud emocional también forma parte de un equilibrio que en verdad si nosotros estamos bien pero si esta loca de la de la del ático o la loca de la azotea o el loco de la azotea no comienza a hacerte porque obviamente la mente comienza de este caso a crearte dolores donde no hay y cuando te vas a hacerte exámenes no te está bien usted se encuentra sano todos sus valores también yo guau entonces en verdad no dice que es lo que está pasando esta de acá entonces muchas veces incluso hasta la propia pandemia nos ha nos ha cobertado y que este punto como tú dices es justamente eso el mayor tesoro es la salud tanto tanto física como emocional eso por lo menos algo que también lo digo de verdad la lorena fue mira fue grato maravilloso poder conversar contigo aunque tú no lo creas ya estamos casi cercándonos a la hora y sentimos como que la conversación fue de a poquito nada más el tiempo pasa pero volando pero en verdad agradezco bastante el que hayas podido atender nuestra invitación el poder mantenernos en contacto y bueno que te sigan y te sigan mejorando ya por lo menos te escucho bastante bien saludos para tu familia para tus hijos para tu esposo para toda tu familia que bueno gracias a dios tiene digamos como que ese núcleo familiar digamos compacto sino solamente tu familia digamos la que tú creaste con tu esposo sino también tus hermanos tu mamá que que por lo menos aunque sea hay ese apoyo es lo importante y bueno verdad que dios te bendiga a ti y a tu familia tus últimas palabras y tus puntos de contacto por favor sí claro no no este mensaje no me quiero decir esta maravillosa entrevista porque de verdad la he disfrutado muchísimo este sin decir que mi mensaje es ese que la migración es algo duro pero que nosotros podemos darle la suavidad o la o como dicen la justa medida de poderlo y es sobrellevar si nosotros queremos si nosotros ponemos de nuestra parte y decimos si podemos lo podemos hacer porque es duro no estar en nuestra patria definitivamente es muy duro y es como profesional en otro país también porque tienes que hacer otra serie de cosas para revalidar tu estudio en fin para hacer lo que tú hacías pero si tú te convences de que en tu mente está todas las herramientas para hacerlo que tienes esa esas ganas de surgir de salir adelante y dejar a venezuela en alto tú lo puedes hacer si se puede lo tenemos todas las herramientas además que esto nos ha enseñado a ser muy fuerte muy fuerte esto nos va a dejar una enseñanza que no tenemos idea de lo que nos va a traer vamos a ser mucho más fuertes que antes y mucho más resilientes que antes ok entonces bueno a agradecer definitivamente a ti a tus este personas tus seguidores a tus youtubers a todos los que están ahí pendientes de este programa de haberse conectado hoy con nosotros estar pendientes del programa los que lo van a haber diferido también este gracias a todos contacto por mi cuenta de internet arroba abogada lorena mex por mi página web triple w abogada lorena mex youtube abogada lorena mex también ahí pueden ver todo el contenido que yo subo de lo que hago en internet va a youtube y de lo que hago en youtube con otros colegas está también está allí y en mi página web ven también mi contenido de muchas otras cosas que tengo ahí así cualquier cosa por ahí pues estamos a la hora no es verdad muchísimas gracias lorena en verdad un grato gusto poder compartir contigo y en esta época tan bonita y digamos poder cerrar por lo menos por este año lo que es la sección de abogados del mundo en verdad con una bonita historia y además de ello justamente poder evocar esa lucha de superación no solamente migración sino superación porque estamos hablando de pruebas bastante fuertes pero a la vez seleccionadoras como fueron salud familia y además de ello crecimiento un gusto en verdad que sí mis amigos en verdad ha sido un gran gusto poder tenerlos acá tanto los que estuvieron aquí que no super en vivo como también los que van a tener la oportunidad de verlo también en nuestro canal de youtube los invito a que sigan a la doctora lorena vargas en sus redes sociales en el canal de youtube también para que puedan aprender un poco más de cómo hacer migración responsable que es lo importante siempre cuando tenga alguna duda de carácter profesional a nivel legal señores busquemos justamente los profesionales que puedan estar capacitados para que podamos hacer las cosas que también no te guste algún alguna recomendación pero no lo está haciendo por maldad lo está haciendo porque en verdad quiere evitarte un mal afortunado que eso es lo importante es cierto entonces bueno nos estamos con nos estamos hablando mis justiciales dios mediante esta semana vamos a ver si entre mañana o jueves tenemos la nueva emisión del tic sucesoral donde voy a dar una clase voy a decir que es derecho sucesor eso dios mediante mañana o jueves a más tardar estaremos con ese tema y la última el último tic de las de del año va a ser la próxima semana en el cual vamos a hablar sobre el por qué por ejemplo no declaramos los bienes muebles un smart tv un mobiliario una una un juego de cama un juego de dormitorio no se registra en la planilla y eso puede ser valioso pero no se registra todo eso lo vamos a ver mediante entre estas dos semanas en el tic sucesoral a todos ustedes muchísimas gracias que tengan muy buenas noches y hasta pronto feliz navidad a todos feliz navidad cierto perdón me bien marid